Buen día Omar, ¿cómo le va? Saludos a todos nuestros televidentes. Sí, ayer, doce y media más o menos del mediodía, mostrábamos cómo en Las Heras y Crisóstomo Álvarez había un efluente a cielo abierto de líquidos cloacales. Doce y media. Una y media me llamaron de la SAT para decirme que las obras iban a estar listas para el día de hoy. Y cumplió la SAT. Permítanme que yo de vuelta a la cámara. Ustedes recuerdan lo que habíamos visto ayer, todo esto estaba lleno de líquidos cloacales. Bueno, ya no. La SAT se acercó esta mañana y arregló el problema. No sé, estuvieron ya poquito tiempo trabajando. ¿Puedo? Yo te voy a pedir, ¿puedo asombrar el calafate? ¿Me podés levantar el cono ese? Lo pusieron al cono porque sí quedó un agujero, que es un peligro, cualquiera se tuerce el tobillo ahí. Pero lo más importante es que acá Rubén, el kiosquero, pudo volver a su kiosco y el calafate pudo volver a poner las mesas. Guillermina se llegó ayer tarde al móvil, ¿no? ¿Viste? Le viniste corriendo, querías hablar. Y ahora ya, bueno, para celebrar, digamos. Por favor, sí. Realmente no podía creer que en menos de tres horas que han estado hoy de la SAT, hayan podido solucionar el problema tremendo que hemos vivido. Hace más de tres semanas que hemos estado sufriendo, tanto por el problema de salud, por el problema de higiene, por el problema... Acá esta calle es intensamente traficada por chicos del colegio, de los colegios. Tenemos un hotel tres estrellas ahí, los turistas, impresionantes. Sacaban fotos los turistas. Ay, por Dios, no podía creer que la ciudad jardín sea esto. Por Dios, estábamos respirando y viviendo en esta inmundicia, porque realmente, ¿quién es responsable? Me preguntaba yo. ¿Quién de las autoridades, de los políticos? Bueno, la SAT, la SAT evidentemente lo puedo solucionar. Ahora, Guille, hacemos el último pedido, que vengan y tapen el agujero que dejaron. Sí, por favor, y que esto sea algo definitivo, no sea provisorio, que mañana volvamos a estar otra vez viviendo en medio de la inmundicia, por favor. Además, toda la gente que a mí, yo proclamo siempre que esto es el Jardín de la República, el perfume, el aroma y la cosa también, por Dios y la Virgen. Y las criaturas que pasan por acá, los colegios que hay acá, en los alrededores, por favor. Entonces, el último pedido, nos vamos con la imagen esta, vuelvo a dar vuelta a la cámara. El último pedido que necesitamos es, las chicas pusieron ese cono, pero a la noche, cuando alguien lo saque, alguien puede meter el pie ahí y torcerse el tobillo. Así que lo último, bueno, la calle ha quedado tan bien. Bien, hay que arreglarla ahora, porque sabemos que la SAT viene y arregla, pero la calle queda con un bache. Bueno, que vengan y solucionen, por lo menos lo de la vereda, que es lo más importante. Solucionado el problema, a la hora de salir al aire, la SAT ya había resuelto venir acá hoy a la mañana, cumplió y solucionó el tema. Bien, felicitaciones y el agradecimiento a la respuesta que le dieron ante el pedido del móvil de los primeros. Gracias, Mariana, hasta luego. Muchas gracias, Omar. Bien, ahí seguramente la gente del Calafate le va a convidar un, ¿será corte cafetera o del cortado? Algo fresco, ya está ahora, Omar. ¿Cafete? Empanadita, por supuesto. ¿Sí, Mariana? Una empanadita, porque acá es una empanadita. Sí, para Mariana, todas las empanadas que quieran. Me abrocen y te mando para vos, Omar. ¿Cómo estás? Bien, bien, el gusto. Sí, gracias a Mariana y a ustedes, los primeros. Les agradezco de corazón, porque estamos volviendo de nuevo a empezar a trabajar tranquilos. Bueno, Pau, bueno, muchísimas gracias. Paola, una grande, una grande de acá. ¿Qué quiere tomar? Seis empanadas. Gracias. Saludo a las chicas de ahí del Calafate. Saludo a las chicas del Calafate. Muchas gracias. Gracias, gracias, Omar. Bien, ahí está.